Saludos amigos de tu zona deportiva WIPR en la serie El Caribe 2020 y con nosotros. Si hay serie El Caribe, muchos fanáticos, está John Bregman, parte esencial de la seguridad de la serie El Caribe. Bienvenido en tu zona deportiva John. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos están viendo. ¿Cómo te prepara John? ¿Cómo 20.000 fanáticos por noche, solamente en el juego esteral? Porque por el día siempre hay unos 3.000, 4.000 fanáticos. ¿Cómo hace? ¿Cuál es la logística? ¿Cómo uno se puede preparar para recibir a tantas personas en un estadio que es grande? Pero a la misma vez puede ser pequeño con lo que son la prensa, las delegaciones, los boletos de cortesía, las promociones, los bus. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, es que no es el trabajo de un día. Son meses de preparación que nosotros estamos continuamente trabajando. En donde desde el primer día en que sabemos que vamos a estar llevando a cabo el proyecto, como sabes, a través de MB Sports, nosotros hemos hecho 49 juegos de Grandes Ligas. ¡Wow! Hemos hecho ya 3 World Baseball Classic en Puerto Rico, además de 2 series del Caribe. O sea que no somos ajenos a este venue y tampoco estamos ajenos a este grupo de personas que nos visitan. Para nosotros es dos cosas. El juego, que es súper importante, que sea a un buen nivel, es solamente ese tipo de eventos que llevamos a cabo. Y segundo, el fanático, que se lleve un espectáculo. Y cuando tú miras la forma en que nosotros trabajamos, se trabaja como Grandes Ligas. Cada juego es importante, tiene sus promociones, tiene sus auspiciadores. El fanático se siente que está llegando a un espectáculo, no solamente a un juego. Pregunta final. ¿Trabajas, acabas de decir, también para los Juegos de Puerto Rico, de las Grandes Ligas, cuando están aquí en el estadio Grand Bison, la logística con la serie del Caribe, ¿es la misma o cambia algo? No, la logística tiene que ser la misma, porque definitivamente es un mismo estadio. Si nosotros pensamos que le damos más a Major League o menos a la serie del Caribe, fracasamos. Son 19.000 fanáticos que van a entrar al estadio Grand Bison, van a ver un juego de béisbol por horas. Y por lo tanto, el montaje tiene que ser el mismo. De hecho, año por año hemos ido mejorando. De manera tal de que se pueda ir haciendo cambios que son necesarios para el disfruto del fanático. Pues agradecemos, John Blackman, encargado de la seguridad, no solamente de la serie del Caribe, sino de muchos, muchos otros eventos, incluyendo los de Major League Baseball. Sí, lo que tiene que ver con operaciones en eventos que son celebrados por Major League Baseball en Puerto Rico. Nosotros siempre estamos a cargo de ellos. Pues te agradecemos, mucho éxito y te felicito, porque me lamenta que ha sido espectacular. Para en tu zona deportiva, Jorge Yey en la cámara y Freddy Rodríguez Jr.